Ella se mueve como si fuera reina de la fiesta y la sensualidad Todos la miran, ella provocativa, no puede dejar de bailar Si supiera todo lo que haría por esa herida de su corazón No podía pensar otra cosa que no fuera nuestra historia Bésame, hasta la maldita Bésame y no preguntes por qué Bésame y no preguntes por qué No me quieres querer como yo, quiero que me quieras Deja de creer que el amor solo existe la primera vez Si me dejas te demostraré que te puedo proteger Mejor que él, mejor que él Ella se mueve Ella se mueve Bésame y no preguntes por qué Bésame y hasta la maldita Bésame y no preguntes por qué Bésame y hasta la maldita Bésame y no preguntes por qué Bésame y hasta la maldita Bésame y no preguntes por qué Bésame y hasta la maldita Bésame y hasta la maldita Bésame y hasta la maldita